¡Más Flor! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Llegó nuestro primer cliente, el señor Flor. ¡Uy! ¡Pero qué veo! ¡Qué ricas patas que tienes! ¿Qué? El cliente ya pagó hoy muchísimo dinero. No, tú me puedes dejar con ese papá, por favor, yo no voy a hacer nada. Rebita, mirá, tienes que hacerlo y punto, no tienes más opciones. Ah, tonto, esa es para ti. Bueno, nuestro cliente pie en pie, el señor Flor, va a disfrutar de una maravillosa velada contigo. Así que espero que lo trates muy bien. Señor Flor, ponme así cómoda. Hasta luego. Déjame solo. Ahora sí, mamita, véngase para acá. ¡Ey! ¿Qué pasó? No seas tímida, acérquese. Vamos, vamos, desvístame. Es, es un gusto. Te sientes bien, hijo. Mi hija, no, porque no quiero tener problemas con Josefina. No, déjame estar aquí, por favor, déjame estar aquí, por favor. El cliente, no quieres que te pegue. Ya te dije que no quiero tener problemas con Josefina. Así que quédate tranquila, ¿ok?